¿Qué tal? Bienvenidos a 21 Noticias. Arrancamos con la información. El expresidente Alan García murió tras dispararse en la cabeza antes de ser detenido. Luego que la Fiscalía determinara la prisión preliminar contra Alan García, al momento de recibir la información, el expresidente se disparó en el cráneo cuando los agentes ingresaron a su vivienda para detenerlo, por lo que fue internado de emergencia en el hospital Casimiro Ulloa. El hecho se registró ayer al promediar las 6 y 45 de la mañana, luego que García se dirigiera a su dormitorio y atentara contra su vida. El exmandatario ingresó a las 6 y 50 de la mañana al hospital Casimiro Ulloa y a las 7 y 15 fue trasladado a la sala de operaciones. Sin embargo, falleció luego de ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que la muerte del expresidente, quien era investigado por el caso Lavallato, se registró a las 10 y 5 de la mañana. El diagnóstico fue un impacto de proyectil de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el cráneo. Su muerte fue como consecuencia de una hemorragia cerebral masiva y un paro cardiorrespiratorio, el cuarto que soportó. Y el sepelio del expresidente Alan García será mañana viernes 19 de abril. Los restos de García seguirán siendo velados en el local partidario del APRA en Breña durante todo el día de hoy y hasta mañana viernes 19 de abril, cuando se llevará a cabo el sepelio. Según informó el exsecretario de García, Ricardo Pinedo, el féretro será trasladado después del mediodía del viernes hacia el cementerio de Huachipa. Lo que indicó fue no hay temas definitivos, pero el entierro será el viernes a las 12 del mediodía hacia el cementerio de Huachipa. Según detalló el dirigente del partido aprista, Omar Quesada, los restos mortales del exmandatario serán cremados por decisión de la familia. Y personalidades como Jorge Muñoz, el cardenal Cipriani y otros visitan en el segundo día de su velorio al exmandatario, quien falleció ayer miércoles en la mañana. Ha contado con un gran número de visitas de parte de políticos, militantes y simpatizantes del expresidente en la Casa del Pueblo del Partido Aprista ubicada en Breña. Entre los visitantes de hoy, jueves 18, destacó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien participó brevemente en el velatorio en compañía de familiares, congresistas, apristas y otros militantes. Lo que dijo fue, genera mucha tristeza una muerte de esa manera. Es algo que no debería haberse dado. Alan García fue una persona que vivió en Miraflores, trabajó en Miraflores y tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui alcalde de ese distrito. Todos los peruanos sabemos que fue un político de trascendencia y eso es lo que hoy estamos lamentando, esa pérdida. Otras visitas destacadas, además de la familia más cercana, incluyeron a Carlos Skull, representante del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela, y Juan Luis Cipriani. Y precisamente el cardenal Juan Luis Cipriani realizó una misa de cuerpo presente en el velorio de Alan García. Familiares y amigos participaron de la misa de cuerpo presente de los restos del exmandatario en la Casa del Pueblo, la cual fue dirigida por el cardenal Juan Luis Cipriani. Él pidió por el descanso del exmandatario y abrazó a los hijos y a la ex primera dama Pilar Nores. Y otro que también asistió fue Luis Bedoya Reyes. Y también, de unas palabras, el líder histórico del Partido Popular Cristiano, Bedoya Reyes, acudió a ese pelio del expresidente en la Casa del Pueblo, en Alfonso Arte, acompañado de los principales dirigentes de su agrupación. Lo que él señaló en su intervención fue que todo sacrificio tiene un precio. Muerto Alan ha vuelto a unirlos y reunirlos a todos ustedes. El Perú necesita partidos, pero partidos responsables que suman su destino con la gran misión que le corresponde. No importa que en el partido se discrepe, más allá del cambio de opiniones, la unión debe prevalecer. Además dijo que seguramente Alan mirará con tranquilidad el porvenir de lo que ha dejado. Bienvenidos al camino del esfuerzo y de la entrega, agregó el líder histórico del PPC, quien estuvo acompañado de Lourdes Flores Nano, Alberto Bengolea, Javier Bedoya de Vivanco, Marisol Pérez Tello, entre otros. Inita Pérez, la madre del expresidente, llegó a despedir a su hijo. Hoy, aproximadamente al mediodía, la madre de Alan García, llegó al velorio del exmandatario, ahí en la casa del pueblo, la sede principal del APRA. Acompañada de familia y amigos del exmandatario, Pérez de García, de 90 años, llegó en silla de ruedas. Recordemos que Inita fue profesora durante 25 años, histórica militante aprista y además poeta. Y una periodista chilena de CNN afirma que calificar a Alan García de víctima o mártir es excesivo. Al parecer, la noticia de suicidio del exmandatario ha trascendido las fronteras y ha despertado una serie de comentarios de diferentes posturas. Uno de ellos, bastante crítico, fue advertido por la periodista Carla Rincón, conductora del programa Marca Registrada de CNN en Español. Escuchemos. Mucho dolor, sobre todo para la familia, pero de ahí a calificar a Alan García de víctima o de mártir me parece excesivo. No fue un perseguido político, fue un investigado por la justicia. Como todos, tiene luces y sombras. Un político como los que ya no quedan y supo detectar qué pensaban los ciudadanos pero cuyos gobiernos se vieron manchados por la corrupción. Es cierto que ningún país quiere tener a cinco, y la fiscalía insiste en un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra PPK. El Ministerio Público no variará su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y descartó que vaya a plantear en su lugar un arresto domiciliario. El fiscal José Domingo Pérez del equipo especial del caso Lavallato indicó en el reinicio de la audiencia para evaluar la prisión preventiva contra PPK esta mañana, que hasta el momento continúa, y a la que asistió además su hermano Miguel Kuczynski, que había podido revisar el certificado elaborado por el Instituto de Medicina Legal. Según detalló el fiscal ante el juez de investigación preparatoria José Chávez, el documento señala que el ex jefe de Estado no tiene una enfermedad grave o incapacidad física, consideraciones que dijo son necesarias para cambiar la solicitud de prisión preventiva por un arresto domiciliario. Recordemos que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski permanece internado en la clínica angloamericana desde la noche del martes 16, luego que el Poder Judicial confirmara en segunda instancia la orden de detención preliminar en su contra por un plazo de 10 días. Esto ha sido todo por ahora, rezamos más tarde con más noticias y más información. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestra página web www.peru21.pe y suscríbase a nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.